Noche de brujas en el gigante de acero. Pese a las bajas temperaturas, la afición se dio cita en la casa de rayados para vivir un Halloween especial. El ambiente de miedo y terror se sintió en las gradas del recinto albiazul. Porque era parte de este Halloween y no quería perderme este partido. Darle todo mi corazón para que ganen. Porque soy fielmente rayada. Si yo sigo en rayados, probablemente 3-1. La misión de los dirigidos por Fernando Ortiz era clara, quedarse con los tres puntos para dejar en el olvido lo que pasó el fin de semana ante América. Monterrey acechó el arco hidrocálido desde el inicio del juego, pero no fue hasta la agonía del primer tiempo cuando Sebastián Vegas le dio la ventaja al cuadro local. En el complemento, rayados siguió insistiendo y Berterame puso el segundo de la pandilla. Un gol especial para el Kazaka 9. El Chespi López finalizó la noche del terror para Necaxa, marcando el 3-0, causando la alegría de toda la fanaticada albiazul. Final feliz en el gigante de acero para los rayados, en una gélida noche de Halloween. Y todo volvió a la calma para el Tano y compañía, en una dichosa noche de brujas para todos los seguidores del Monterrey. Carlos Morales.